El presidente municipal de Yurecuaro, Michoacán, Marco Antonio González Jiménez y Manuel Alcalá Cisneros, director de vivienda del ayuntamiento, encabezaron el acto de reapertura del centro de producción de materiales para la vivienda. El alcalde González Jiménez, acompañado del secretario del ayuntamiento, Óscar Miranda, la regidora de obras públicas, Soraya Arroyo Chaboya, la directora de desarrollo social, Marisela Hernández Cázares y la directora del DIF municipal, Gloria Hernández Salcedo, reinauguraron el centro de producción. Al término del evento protocolario, el director de vivienda, Manuel Alcalá, invitó a los presentes a un recorrido por las instalaciones en donde pudieron apreciar el proceso de realización de los blocs y adoquines y comprobar la calidad del producto ya terminado. Los beneficiarios de este centro de producción serán las familias de Yurecuaro, ya que se les ofrecerá blocs y adoquines de cemento a precios accesibles. En los próximos días se dará a conocer la fecha de inicio de venta al público en general para ayudar en la economía del municipio y en su infraestructura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.